Sonideros de León, Guanajuato, Ciudad Cumbia Y los sonidos, como la gozan, como la gozan Con mi trompetita Con mi trompetita Ponte la pollera colora, mi negra, vamos a bailar la cumbia Ponte la pollera colora, mi negra, vamos a bailar la cumbia Porque mi negra sabe gozar el ritmo que traigo yo Porque mi negra sabe gozar el ritmo que traigo yo Agáchate y levanta tu pollera, así yo te meneo pa' dentro y pa' afuera Agáchate y levanta tu pollera, así yo te meneo pa' dentro y pa' afuera Agáchate y levanta tu pollera, así yo te meneo pa' dentro y pa' afuera ¡Vamos a bailar! Y esto es para Impacto Sonidero ¡Oye, Mayolis! ¡Pique, hueque, pique, hueque! ¡Huey, huey, huey! Los de aquí, no Los de aquí, no Ponte la pollera colora, mi negra, vamos a bailar la cumbia Ponte la pollera colora, mi negra, vamos a bailar la cumbia Porque mi negra sabe gozar el ritmo que traigo yo Porque mi negra sabe gozar el ritmo que traigo yo Agáchate y levanta tu pollera, así yo te meneo pa' dentro y pa' afuera Así yo te meneo pa' dentro y pa' afuera ¡Vamos a bailar! Agáchate y levanta tu pollera, así yo te meneo pa' dentro y pa' afuera Agáchate y levanta tu pollera Así yo te meneo pa' dentro y pa' afuera ¡Vamos a bailar! ¡Suscríbete al canal!